Es de mala educación, decir te amo, con la boca llena de mentiras Y otro éxito más en el 2018, impacto musical, sabor y talento, ¡exquisito! Un día ayer, cántalo con sentimiento y mucho amor, para que no se confundan los que sabemos Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel A un idiota, ¿quién quieres convencer? Que tú y yo somos pasados Y ya me enteré, que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, y más feliz como otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor, y repítele que soy el mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor, imagina que ya no existo yo De tan claro que, intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Y ya me enteré Amor, tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita Tú piensas en mí, mi reina Porque el amor, el amor no se hizo para mí Otra vez estoy sufriendo, otra vez estoy tomando Oye Chupatín, ¡a su salud! Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos ¿Quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor, y repítete que soy el mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor, imagina que ya no existo yo De tan claro que, intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Y ya me enteré Olvídate de ese perdedor, y repítete que soy el mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor, despídete de ese perdedor Luis Guerra, otra vez, puse un récord